¿Qué son estas ganas de vivir cantando? ¿Qué hacen de mi tierra que la quiera tanto? ¿Por qué sabe a ti ver lo que pienso y hago? ¿Por qué termos cerca mi tiempo pasado? ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Frente a la nostalgia de un camino andado Junto al tronco viejo que sigue esperando Que le crezcan jamás para hacerse un árbol Tengo mil bambugos también esperando Que se duerma el mundo para yo pulsarlos Porque los bambugos siempre hay que escucharlos Cuando grito y humo se van del trabajo Cuando ya el silencio se duerme despacio Moré entre la noche de un cielo estrellado ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Sin decir el tiempo que coge en mis manos Despierta Colombia Si no has despertao Y empuña tu triple Que por dentro hay algo Que huele a trapiche Mazorca y tabaco Y va por las venas Sin fechas ni horario La tierra me duele Me duele tanto Que casi no entiendo por qué estoy amando ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Gracias.